Soy Ana Luz Urmazabal, soy la directora del Antimétodo, que es una práctica escénica que venimos construyendo hace varios años. Nuestro primer trabajo se llama Concierto, nuestro segundo trabajo se llama Nieta Kurtz Roca Method y el tercero es Ópera, que vamos a estrenar en agosto en Nave y es una investigación sobre la ópera en Chile, sobre cómo este es un evento social muy elitista y a la vez cómo este formato escénico también contiene procedimientos dentro de la misma obra que hablan de una lucha de clases, se podría decir, que sucede dentro de este teatro municipal. En la ópera la gente iba y se encontraba, daba lo mismo un poco lo que pasaba como en la puesta en escena, como si uno ve película, todas las películas que suceden en la ópera da lo mismo lo que está en el escenario, es como lo que pasa en el público, cuando la gente se mira, cuando la gente se encuentra, porque históricamente la gente iba a encontrarse con los presidentes, con los políticos, es un lugar de reunión. Los invito a ver Ópera, que se va a estrenar el 19 de agosto en el Centro de Investigación y Residencia Nave y toda la información la pueden encontrar en www.antimetodo.cl que es la página de nuestro grupo y ahí pueden encontrar información también de las otras obras que hemos hecho y los dejo súper invitados, va a ser súper interesante, espero. Gracias.